La senadora Piedad de Córdoba fue ingresada nuevamente a la clínica El Rosario del Tesoro por quebrantos en su salud. La clínica El Rosario informó que la senadora ingresó al servicio de urgencias donde fue valorada por el equipo médico y se le practicaron las ayudas diagnósticas necesarias para ser llevada posteriormente a hospitalización. Permanece monitoreada por el personal asistencial y su condición clínica es estable. Hace dos semanas Piedad Córdoba estuvo hospitalizada en la UCI de ese mismo centro médico por una infección urinaria. ¡Gracias!